Angelina Jolie y Brad Pitt ya no soportan estar casados Angelina Jolie y Brad Pitt ya quieren continuar con su vida privada cada uno por su lado así que ya pillaron al tribunal de Estados Unidos los separe legalmente aunque todavía no hay acuerdo en la negociación de bienes y en la custodia de sus hijos según el portal de Blas los actores están negociando un juicio bifurcado esto quiere decir que como ya están separados nada más falta que firmen los papeles para hacer una manera oficial y es que las negociaciones desde hace dos años aproximadamente están estancadas y es por eso que los famosos ya están desesperados por firmar el papel de los que los separe definitivamente el conflicto viene porque no saben cómo repartir los 450 millones de euros que tienen entre propiedades y dinero así como la custodia de sus hijos pues no saben quién se debe de quedar con qué hijo recordemos que estos dos se dedicaron a adoptar hijos en diferentes partes del mundo en África, Asia y a parte dos hijos mellizos que tienen pero bueno por eso cuando el amor acaba es muy difícil mis queridos chismosos y sobre todo cuando se tiene mucho dinero e hijos pues a ver en qué acaba esto porque parece que va para largo porque repartir 450 millones de euros no es cosa fácil cuídense, bye